Hola de nuevo, soy Alejandro Lara y bienvenido o bienvenida al mes número 4, donde te compartimos el avance de dos portafolios de inversión que compartimos en este canal. Los que llamamos Easy Portfolios. Portafolios de inversión que requieren poco más de $2,000 pesos mensuales y que nos diversifican en todo el mundo. Así que pongamos un poco de contexto. Ambos portafolios son bastante parecidos. Diversifican un 80% en renta variable de todo el mundo y 20% en renta fija de México. Te aseguro que no encontrarás manera más sencilla de diversificar esta cantidad para el largo plazo a lo largo de todo el mundo. Ya que esta diversificación global se logra con un solo ETF que invierte en más de 3,000 empresas de todo el mundo. Ahora que conoces los portafolios, vamos a comenzar con el primero de ellos. El primer portafolio, debo decirte, no es mío. Le pertenece a mi hermano. Sin embargo, lo compartimos porque él es parte del equipo de My Primer Millón y es quien además te edita estos videos. Un estudiante de 23 años que con este portafolio busca crear patrimonio. Así que vamos a comenzar con las compras que corresponden a la renta fija de México. Para esto, cada mes te presentamos la tabla que estarás viendo en pantalla. Aquí puedes ver algunas de las alternativas de inversión en renta fija, su tasa de rendimiento para cada plazo y quizás lo más importante, ordenamos los instrumentos de acuerdo con su nivel de riesgo. De ahí que tengamos hasta arriba a los CETES. Posteriormente tenemos fondos de inversión que invierten en CETES y bonos gubernamentales. Pasamos por la deuda bancaria. Luego seguimos con la deuda corporativa que cubrimos con Sofipos. Y a estas últimas además las ordenamos por su NICAP. El NICAP es un indicador de la sólidez financiera de la Sofipos. Y ya te había presentado una gráfica en la que comparamos este indicador en los últimos 5 años. Aquí puedes ver claramente cuál es la más sólida, cuál queda en medio y cuál es la menos sólida. Cubo financiero es la Sofipo que te ofrece el equilibrio entre seguridad y rendimiento. De ahí que él haya decidido elegirla para su inversión en renta fija. Su estrategia de inversión le indica invertir 405 pesos mensuales. A esto debemos sumarle 8.73 pesos de un pago de rendimiento que recibió de los meses anteriores. Así que en total transferió poco más de 413 pesos. Hay que aclarar que las tasas que ves en la tabla solo se otorgan a una persona que pertenece a un grupo de inversión. Si quieres abrir una cuenta y unirte al grupo te comparto una liga en la descripción. Y si ya tienes cuenta en cubo pero no tienes grupo también te comparto el identificador Alex Lara. Con él te podrás unir. Entonces le vamos a pedir por aquí que te comparta su pantalla. Después de todo él edita. Él transferió 413 pesos e hizo una inversión en cubo financiero a plazo de un año con la tasa vigente de 13.60% anual. Y así de fácil habríamos cubierto la primera parte del portafolio. Pasemos a la segunda parte. La renta variable. Esto de igual forma es bastante sencillo. Esta parte la cubrimos con el ETF VT. Lo interesante aquí es que esta es una estrategia integral. Y hemos elegido comprar el ETF VT desde el broker Bursanet. Ya que VT es un ETF listado en Estados Unidos. Y tanto las empresas como los ETF estadounidenses que te reparten dividendos tienen una mayor carga fiscal. Ya que en aquel país te hacen una retención por ese pago de dividendos. Es del 30%. Es muy alta. Hay un trámite que se llama forma W8B. Con esa hojita tú reduces esa retención hasta el 10%. Ese trámite te lo pueden ofrecer diferentes brokers. Sin embargo en Bursanet el trámite es gratuito. De ahí que lo hayamos elegido. También por aquí te voy a compartir un tutorial. Si te interesa explorar este broker y también un código de invitación con el que te podrás ganar tu primera acción completamente gratis. Entonces entramos al broker el 1 de junio y el ETF tenía posturas de compra en $1,633 pesos. A esto hay que sumarle la comisión de compra que son poco menos de $5 pesos. Así que en total transfirió a Bursanet $1,637 pesos. Ya con el dinero en la cuenta también por aquí le vamos a pedir que te comparta la grabación. Lo primero que tienes que hacer es aumentar tu poder de compra. Esto es muy sencillo y se refleja prácticamente al instante. Hecho esto tienes que ir a la pestaña invertir a Vistatroider y aquí escribimos el ticker del ETF. El ETF VT vemos que las posturas de compra estaban cercanas a $1,633 pesos. Este fue el monto al que al final terminamos poniendo la orden. Ya elegimos una orden limitada con duración de un día. Hecho esto simplemente tocaría esperar y que nos asignen el ETF. Y así de sencillo habríamos terminado las aportaciones del primer portafolio. Pero vamos a ver cómo se ha comportado nuestro dinero. Si te interesa la hoja de cálculo que estás viendo en pantalla te la voy a regalar. Nada más mándame un mensaje a Instagram y especifica qué hoja de cálculo quieres porque tenemos varias y yo te la mando. Entonces este mes él hizo una aportación total de $2,042.74 pesos. $1,638 para el ETF incluyendo comisiones y $405 para la renta fija. Si a esta aportación le sumamos las aportaciones de los meses anteriores dan un acumulado de $8,258.52 pesos. Esto ha sido meramente ahorro. Ahora vamos a ver si ese ahorro ha crecido o decrecido. En Bursanet podemos ver una tabla con el valor de los ETFs que componen tu portafolio. El valor de estos cuatro ETFs es de poco más de $6,554 pesos. A esto hay que sumarle $1,644 pesos que tenemos invertidos en renta fija y dan un valor del portafolio al mes número 4 de $8,198.71 pesos. Puedes ver que si comparamos este valor con lo que hemos aportado tenemos por ahí una minusvalía de $59.81 pesos. Esto quiere decir que el ahorro no ha crecido, más bien al contrario ha decrecido. Y no solo eso, también tenemos que comparar el desempeño del portafolio en la práctica con el desempeño teórico que proyectamos desde el mes número 1. Esto se ve reflejado con algo que llamamos camino de valor. Muchos me han preguntado cómo se calcula este camino de valor. Te recomiendo ver el video correspondiente. Es muy sencillo. Cuando construimos el portafolio proyectamos un rendimiento con base a los instrumentos que lo componían. Posteriormente para ese rendimiento anual calculamos una tasa equivalente mensual y es el ritmo al que debería crecer el portafolio. Como era de esperarse, también estamos por debajo de este desempeño teórico. Pero no deberíamos de preocuparnos realmente. Esta proyección considera diferentes escenarios de mercado, incluso recesiones económicas. Y en este momento a la bolsa de valores no le está yendo tan bien. Pero esta es una estrategia de largo plazo. Así que no hay nada de qué preocuparse. El portafolio es prácticamente un bebé. Pasemos ahora al portafolio número 2. Este portafolio sí es mío. Y de la misma forma vemos que el 80% de renta variable lo cubrimos con el mismo ETF, VT. Sin embargo, la renta fija la dividimos en dos partes. Primero tenemos deuda de corto plazo. Y luego renta fija de largo plazo que cubrimos con un UDI bono. La idea de hacer esto es que puedes ver que con $2,000 no compramos todos los instrumentos del portafolio. Aquí buscamos demostrar que puedes replicar prácticamente cualquier portafolio con tu aportación mensual. Simplemente tendrás que hacer los movimientos por separado cada mes. A este portafolio yo aporto $2,100 mensuales. Así que la estrategia que estamos siguiendo es que cada mes compro un ETF, VT. Y el resto lo invierto a renta fija de corto plazo con duración de no más de 28 días. Y el mismo proceso lo repetimos. Un mes compramos el UDI bono. El otro mes cubrimos la renta fija. Así que este cuarto mes yo pensaba aportar $2,100 pesos. El ETF yo estimaba me iba a costar $1,610 pesos. Así que $490 iban para la renta fija. Como solo puedo invertir a plazos menores de 28 días. El instrumento que he elegido para esta estrategia se llama Más Pesos. Una billetera virtual ofrecida por la casa de bolsa Finamex. Que invierte mi dinero en CETES y bonos gubernamentales. Con la diferencia de que lo puedo hacer de lunes a viernes. Entonces por aquí te voy a compartir las pantallas. Transferí estos $490 pesos a Finamex. Ya dentro de la aplicación tengo que ir a Más Pesos. Y agrego una nueva inversión. Aquí voy a ingresar estos $490 pesos. Y voy a invertir a plazo de 28 días. La tasa vigente es de 10.75% anual. Aquí también te tengo una buena noticia. Si te interesa esta alternativa de inversión. Nos dieron una promoción en el canal. Al registrarte con el código Más Pesos 54. Te van a dar una tasa preferencial para tu primera inversión de 12.50% anual. Si te interesa también por aquí te comparto un video dedicado. También tenía una inversión del mes pasado. A esta inversión le voy a activar la reinversión automática. Para que el día primero de junio se vuelva a reinvertir. Y con esto habría cubierto la parte de renta fija. Pasaríamos al ETF. De la misma manera y por la misma razón que ya te había comentado. Yo también estoy siguiendo esta estrategia con el broker Bursanet. Te repito. Si quieres ganarte tu primera acción gratis. En la descripción te comparto un código de invitación. Entonces ya te había dicho. Yo había estimado que el ETF me iba a costar $1,610 pesos. Pero realmente el día que entré las posturas de compra estaban cercanas a $1,633 pesos. Así que terminé transfiriendo $1,638 pesos a mi cuenta de Bursanet. Y repito el mismo procedimiento. Aumento mi poder de compra. Me dirijo a Invierte y luego a VistaTrader. Y aquí ingreso el ticker VT. Desde el celular solo le puedes dar duración de un día a la orden de compra limitada. Pero como este ETF tiene un alto volumen. Hasta ahorita no hemos necesitado de más días. Así que no me preocupa. Le voy a dar $1,633 pesos. Y con la orden asignada nuevamente toca esperar. Y así de sencillo también habría hecho la aportación número 4 de este portafolio. El ludibono lo compraremos la siguiente semana y así sucesivamente. Vamos a ver ahora cómo se ha comportado el portafolio. Yo terminé haciendo una aportación en el mes número 4 de $2,127.08 pesos. Que sumada a las aportaciones de los meses anteriores dan un total de $8,532.74 pesos. Pasando al valor del portafolio. El valor de mis 4 ETFs es de $6,554 pesos. A esto habría que sumarle $1,190 pesos que tengo invertidos en renta fija. Y $700 pesos en los que está valuado mi udibono. Así que el portafolio vale $8,444.98 pesos al cuarto mes. Si nuevamente hacemos la diferencia vemos que también tengo una minusvalía. Pero de $87.76 pesos. Así que este portafolio también tiene pérdidas. Y no solo eso. Quizás ya te lo esperas si lo comparamos con el desempeño teórico que debería tener. Este nos dice que debería valer $8,649.63 pesos. Así que también estamos por debajo del camino de valor. Pero la conclusión sigue siendo la misma. Es un portafolio bebé. Tenemos que darle tiempo de maduración. No estamos en un buen momento para la bolsa de valores. Pero justamente acumular barato va a ser lo que en el futuro nos dé los mejores rendimientos. Eso sí, lo que sí está en nuestras manos es estar ahorrando consistentemente cada mes. Eso sí lo podemos controlar. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre espero que te haya gustado. Que te haya servido. Que te hayas llevado algo. Si eres nuevo o nueva por aquí y no lo has hecho. Te invito a considerar suscribirte. Basta con que le piques al pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Como siempre te digo. Esto no es recomendación de inversión. Lo que buscamos es ayudarte a ti a tomar mejores decisiones financieras. Y a perder el miedo a la inversión. Soy Alejandro Lara. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.